Bueno, arrancamos con este otro tema, atención, porque estoy seguro les va a gustar muchísimo. Todos los días nos exponemos a químicos, a contaminantes, a donde sea que usted vaya de manera inconsciente. Muchas veces los respiramos, no los vemos, de hecho, y esto puede afectar desde nuestra piel hasta nuestro estado de ánimo. Vea usted qué interesante. Nos acompaña la doctora Yasmín Chotocruz, ella es especialista en medicina funcional y viene a ayudarnos para brindarnos alternativas naturales para que usted y yo desintoxiquemos el cuerpo. Recuerde que si tiene una consulta, el Facebook está a la orden y también el WhatsApp 6087777. Doctora, es un gusto saludarla. Gracias. Normalmente, ¿qué tipo de toxinas nos exponemos a diario? Todo tipo, desde que nos levantamos, porque realmente toxinas hay en todo el medio ambiente. Todo lo que es contaminación ambiental, todo lo que sean preservantes, azúcares en los alimentos, todo lo que puedan ser productos de belleza. ¿Verdad? Estos, digamos, cosméticos tradicionales, productos para el cabello, tiene mucho que ver también con productos de limpieza que usemos en nuestro hogar. Entonces, realmente lo que se dice es, los estudios dicen, hasta 700 toxinas circulan por nuestro cuerpo, sin que necesariamente salgan, digamos, en exámenes de laboratorio. Pero sí, todos los días estamos luchando contra una carga importante. A mí me llama la atención, doctora, cuando usted plantea la palabra, que estas toxinas se alojan, porque entonces pienso que se alojan en órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo. Claro. ¿En cuáles? Bueno, el tejido graso, porque muchas de estas toxinas se disuelven en la grasa, entonces nuestra grasa corporal puede acumular definitivamente. La piel, importantísima, ¿verdad? Las toxinas circulan por la sangre y muchas veces también llegan a nuestros órganos vitales, como el hígado, pueden inclusive llegar al cerebro también. Ahora, ¿podemos deshacernos de estas toxinas de manera natural? Claro, realmente nosotros, o sea, nuestro cuerpo todos los días se desintoxica, todos, no podríamos estar acumulando tanto. Entonces, todos los días nuestro cuerpo con sus propios mecanismos de desintoxicación logramos esto, ¿verdad? Hablamos de la sudoración, hablamos de la respiración profunda. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio nos estamos desintoxicando, ¿verdad? Estamos sudando, estamos respirando profundamente. Pero cuando usted me habla de 700 toxinas, es el número que me decía, ¿verdad? Me parece que todos los días podríamos deshacernos de estas 700 que ahorramos durante las horas. Bueno, realmente lo que hacemos es todos los días podríamos ayudarle a nuestro cuerpo a desintoxicarse, a hacer el asunto más sencillo. Y lo que sí yo recomiendo es que también un par de veces al año, digamos cada seis meses, es una buena idea someterse a un programa de desintoxicación, donde sí combinamos asuntos como tipos de alimentación, suplementos más específicos, planes de ejercicio, saunas infrarrojos. Para montar un plan, digo, cada seis meses me quiero desintoxicar. La doctora Yasmín Chotocruz nos envió una pantalla informativa que me parece también muy interesante con respecto a síntomas, atención, que se pueden estar asociando y nos pueden dar aviso de que tenemos toxinas de más. Doctora, usted nos explica. La fatiga crónica y sensación de mente nublada. De mente nublada, claro. Es que lo que pasa es que estas toxinas vienen a intervenir o a entorpecer funcionamiento, por ejemplo, de la tiroides, todo lo que sea la función mitocondrial, y eso significa nuestras maquinitas internas de hacer ejercicio, de hacer energía. Quiero decir, entonces, por eso nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir de mente nublada, nos podemos sentir hasta deprimidos. El estreñimiento, que es tanto una causa como una consecuencia de la toxicidad, cambios en la piel, hablamos inclusive del acné o enrojecimientos o brotes en la piel que no les encontramos explicación. Poca capacidad para sudar, o sea, presten atención si ustedes son personas que sudan con facilidad. Cuando una persona no suda con facilidad, gente que no suda, tal vez porque no se ejercita regularmente, eso nos indica que es un cuerpo que tiene un tanto de limitación para desintoxicarse. Hinchazón en las manos y en los pies, y mucha gente dice, o sea, yo me levanto hinchado de la cara, y eso es un buen signo. Retención de líquidos. Más bien, un signo de que tenemos toxinas. Un signo de que tenemos toxinas. Nos hace pensar en eso. También personas que se enferman con frecuencia, gripes, o sea, ¿por qué me siento mal? Porque tengo una combinación de estos síntomas. Y el cuerpo nos está diciendo, ayúdeme a limpiarme, a desintoxicarme. Sí, doctora, en lo que comemos, ¿podríamos estar acumulando toxinas? Sí, pues definitivamente sí, ¿verdad? Cuando hay alimentos procesados, alimentos que han sido fumigados, hierbicidas, por eso tratamos, digamos, de mantener nuestra alimentación importantísima, llena de antioxidantes, llena de vegetales de colores, también para darle soporte al hígado. Sí, hoy el tema de las defensas bajas está tan en boga, doctora, porque la gente habla de que es que probablemente se enfermó porque tiene el sistema inmune un poco débil. ¿Qué papel y qué relación hay entre exceso de toxinas en nuestro cuerpo y sistema inmune bajo? Bueno, hay una relación directa, o sea, realmente lo que pasa es que el sistema inmunológico es también una de nuestras primeras barreras de defensa. Entonces, cuando estamos muy sobrecargados por exposición a químicos, por ejemplo, tenemos este sistema sobrecargado y entonces se debilita en su funcionamiento. ¿Verdad? Tienen que prestar mucha atención personas, por ejemplo, que trabajan con pinturas, que trabajan con productos para el cabello, salones de belleza, ¿verdad? Gente que usa agroquímicos, gente que está expuesta a este tipo, digamos, de sustancias diariamente. Hablaba usted que incluso uno debería pensar en un plan de desintoxicación semestralmente. Sí, es una buena idea. Bueno, pero uno dice, y le pregunto a la gente en casa, ¿se ha desintoxicado usted alguna vez? Porque ahora que usted me lo pregunta, uno dice, bueno, no es... Probablemente no. Probablemente no. De hecho, pienso yo que no, que nunca he dicho, bueno, voy a desintoxicar mi cuerpo de esta manera. Sí, en un programa de unos 15 días logramos muchos cambios. La base esencial de un programa de desintoxicación es un buen plan de alimentación, que los nutricionistas lo desarrollan, donde vamos a retirar algunos ciertos tipos de alimentos, vamos a retirar alimentos procesados, azúcares, vamos a retirar el café por unos días, vamos a quitar el licor, por ejemplo. Esto combinado, digamos, con muy buenos planes de hidratación, la hidratación es esencial, usamos algunas recomendaciones de cómo hidratarnos adecuadamente, ¿verdad? Tenemos acceso a fórmulas de rehidratación que tienen mucha vitamina C, que no tienen azúcar, que no tienen colorantes artificiales, que nos dan antioxidantes y electrolitos, ¿verdad? O tan sencillo como aumentar el consumo del té verde o del agua con limón y sal, por ejemplo. Planes de ejercicio que van a ser un poco más, digamos, atenuados durante un plan de desintoxicación. Nos encanta la recomendación de los saunas infrarrojos, también. ¿Eso qué es, doctora? El sauna infrarrojo es un tipo de sauna que nos ayuda a desintoxicarnos. Entonces, bueno, tradicionalmente lo que conocemos es el sauna, ¿verdad? Donde vamos tal vez a un club o a un gimnasio, donde sentimos ese golpe de calor. El sauna infrarrojo es diferente, porque lo que utiliza es tecnología de la luz, ¿verdad? Es muy seguro para la piel y la sensación que uno tiene cuando usa el sauna es como que si me estuviera exponiendo al sol, un poquito como de calorcito. Ese calor realmente logra penetrar dentro de las células, dentro de los tejidos musculares y nuestros órganos y estimula la desintoxicación. Entonces, nos desintoxicamos por medio del sudor, ¿verdad? Porque sudamos bastante en estas sesiones y a la misma vez, pues, tenemos que hidratarnos. Entonces, este tipo de sesiones una vez por semana son altamente recomendados. Ok. Esta pregunta que le voy a hacer la estoy esperando desde que arrancamos la entrevista. Usted nos trae ideas de suplementos que nos ayudan a este proceso de desintoxicación. Tenemos una pantalla y usted nos va a ir explicando por qué. Y además me interesaría saber, doctora, mientras nos colocan esta información, ¿cuáles órganos son los protagonistas de esta desintoxicación? Adelante. Bueno, como habíamos dicho, la piel, ¿verdad? Y la respiración en un asunto de lograr desintoxicar, lograr sudar. El hígado es, como diríamos, el centro, nuestro laboratorio químico de desintoxicación, donde todas estas sustancias, toxinas llegan y el cuerpo, el hígado tiene dos fases. La primera fase es la que descompone, por decirlo así, estas toxinas. Y la segunda fase es la que excreta estas moléculas del cuerpo, ¿verdad? Que salen por la orina, que salen por las heces, que salen por el sudor, etcétera. Entonces, con este tipo de suplementos es que nosotros logramos darle al cuerpo la oportunidad de desintoxicarse más rápidamente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la combinación del magnesio con las vitaminas del complejo B. Esa es una gran combinación porque estos dos nutrientes aportan al hígado las sustancias necesarias para lograr esta desintoxicación. Entonces, magnesio y vitaminas del complejo B, que la vitamina del complejo B puede venir en parte de un buen multivitamínico, nos ayuda muchísimo. Ahora, molécula de moda, el glutatión. Probablemente, Omar, has oído hablar del glutatión, que ahora se usa mucho, inclusive en centros médicos, en terapias intravenosas. Y el glutatión es el antioxidante más importante del cuerpo humano. Ese realmente es el que lleva el mando de todos los procesos de desintoxicación y lo producimos diariamente en el cuerpo. Inclusive, se dice que los niveles de glutatión en el cuerpo humano pueden ser predictores de cuánto vamos a vivir. O sea, tan importante así es esta sustancia. Bueno, y usted nos sugiere cardomariano, silimarina, clorela y espirulina y carbón activado. Cuando usted lo plantea, cardomariano y silimarina, ¿estás planteándolo, doctora, que hay que consumirlos juntos? No, no necesariamente. No, no, no. El cardomariano es una planta medicinal y el principio activo del cardomariano es la silimarina. Entonces, la silimarina la podemos conseguir, inclusive en farmacias, tal vez algunas macrobióticas lo tengan. Y esto lo que ayuda, entre otras cosas, es aumentar los niveles de glutatión en el cuerpo y además nos ayuda a mantener el hígado bastante sano. Entonces, eso nos ayuda. Ahora, ¿dónde encontramos estos suplementos? Y también quisiera saber si deben ser recetados por un médico. Bueno, esa siempre es una muy buena pregunta. Tenemos que asegurarnos de la calidad de los suplementos que estamos consumiendo. Por ejemplo, sé que están disponibles en farmacias, el carbón activado, la silimarina, la clorera, la espirulina pueden conseguirse en macrobióticas. Entonces, asegurarse con la clorera y la espirulina que sean formas purificadas, que no vayan a tener contaminación, ¿verdad? Porque como vienen del mar, entonces podrían tener algún tipo de sustancia que no queremos ingerir, pero entonces sí asegurarse su pureza. Pero sí son esenciales para mantenernos activos en nuestra desintoxicación. Marcela Blanco le tiene una pregunta, doctora. ¿Cómo saber si mi acné podría ser por intoxicación? Tengo 37 años y nunca había padecido de acné. Y en este caso, si fuera por toxinas, ¿cuál receta es la que usted recomienda? ¿Qué tipo de suplementación? Bueno, como le digo, siempre es importante, digamos, en un caso como el acné sería importante ayudarle a Marcela con un plan de desintoxicación, donde vamos a limpiar la dieta, donde vamos a tener recomendaciones específicas y donde podemos escoger los diferentes suplementos. Claro, hay más allá con el acné, ¿verdad? Con el acné tiene mucho que ver la salud intestinal, todo nuestro balance de flora bacteriana intestinal es importantísimo. Para cerrar, doctora, a mí me llamó mucho la atención que además de esta suplementación, usted habla de hidratación, habla de ejercicio, pero me le pone un ingrediente que es aceite de ricino. Ajá. ¿Por qué? Ok, el aceite de ricino, realmente esta es una práctica de la medicina natural muy antigua, ¿verdad? Y el aceite de ricino, la gente lo ha usado, tomado como un purgante, pero eso no es lo que recomendamos, o sea, no es un uso vía oral, sino que esta terapia se llama paquetes de aceite de ricino, en los cuales vamos a tener una tela absorbente, puede ser como una franela, por ejemplo, que se satura con el aceite de ricino, y eso lo vamos a aplicar en el abdomen, directamente sobre la piel, vamos a cubrir ese pañito o esa telita de aceite de ricino como con una funda o un paño, porque el aceite de ricino mancha todo lo que toca, y aplicamos calor local, ¿verdad? Esto es ideal para hacerlo durante los tratamientos de desintoxicación, lo aplicamos que cubre el hígado, que cubra todo, digamos, toda la parte abdominal, ¿verdad? Toda la parte abdominal, y entonces en 25, 30 minutos de uso diario durante los programas de desintoxicación, realmente nos va a ayudar también a estimular la función del hígado, a combatir la inflamación, a combatir el estreñimiento, entonces es un arma bastante poderosa. Bien interesante, doctora, le agradezco el tiempo. Claro, con todo gusto. Muchas gracias, la doctora Jan Minchoto Cruz es especialista en medicina funcional, y yo sé que usted quiere un número para contactarla, 2524 2959, 2524 2959, y también escríbale al WhatsApp 8597 9436, 8597 9436, le deseo una bonita semana, doctora. Gracias, igualmente. Y a desintoxicarnos, por salud, ¿verdad? Así es. Gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. Gracias por ver el video.